Bienvenidos. ¿Tienes un perro y ahora quieres adoptar a un conejo? ¿O al revés? ¿Ya llevas tiempo con tu conejito y queréis ampliar la familia con un perro? Pues te explico si es posible que convivan juntos y cómo conseguirlo. ¡Allá vamos! Como sabes, hay razas de perros que son más indicadas para convivir con un conejo, porque son más pacíficas, y otras razas de perro que por su fuerte instinto cazador los hacen menos aptos. Pero al margen de la raza, cada perro tiene su propio carácter y además la educación que le des a tu perro juega un importante papel a la hora de convivir con otros animales. Lo ideal en la convivencia de perro y conejo es que ambos se críen juntos desde pequeños, pero si no es tu caso, no te preocupes, tampoco fue el mío y conviven de maravilla. ¿Cómo presentarles? Primer paso, elige un terreno neutral, que no sea donde alguno de los animales duerme o come. Lo ideal es que el conejo esté en la jaula para que el perro pueda olfatearlo y el conejo se sienta lo más seguro posible. Vigila en todo momento a tu conejito, ya que aunque esté en la jaula y tú sabes que el perro no podrá hacerle nada, tu conejo puede no tenerlo tan claro. Así que si le ves que respira muy rápido, pone los ojos muy abiertos, o patea con sus patas traseras o gruñe, te está indicando claramente que tiene miedo. Si pasan unos minutos y el conejo sigue estresado, sépáralos y manténlos en salas diferentes para que se relajen. Repite esto varias veces al día, siempre en sesiones cortas, y ves haciéndolo cada día hasta que veas que el conejo está tranquilo ante la presencia del perro. Para ver si el conejo está relajado, prueba a darle algo de comer que le guste mucho. Si no come, es que aún le estresa al perro, pero si come, vamos bien, ya puedes dar el siguiente paso. Segundo paso. Tanto el perro como el conejo han de estar tranquilos. Saca al conejo de la jaula y manténlo cogido en brazos. Deja que el perro le olfatee. Si el perro se excita mucho, dile no y no dejes que atosiga al conejo. El perro tiene que entender que el conejo no es un nuevo juguete para él, sino que es otro miembro de la familia. Cuando el perro ignore al conejo estando en brazos, premiale ofreciéndole un achuche. Y si ves que sigue tranquilo, ya puedes hacer el paso 3. Tercer paso. Pon al conejo en el suelo y mantén al perro atado. Que sea el conejo el que se acerque al perro, ya que si lo haces al revés, probablemente el conejo saldrá corriendo y activará el instinto cazador del perro de querer correr tras él, que es justo lo que hay que evitar, que le vea como una presa. Sigue las mismas pautas que en el paso 1 de observar a tu conejo si gruñe, patea, etc. Incluso hay algunos conejos que se quedan inmóviles y parecen tranquilos, pero es justo lo contrario, que tienen tanto miedo que se paralizan. Y también observa que el perro no esté muy nervioso. Si es así, haz que se siente por unos minutos. Es importante que el perro sepa seguir órdenes tan básicas como esa para que te haga caso ahora con la adaptación con el conejo. El objetivo de estas sesiones es que se vayan acostumbrando el uno al otro, pero recuerda, sesiones cortas para que no se estresen. Más vale hacer 3 repeticiones al día con sesiones cortas juntos que una larga. Cuarto paso. Una vez que tanto perro como conejo se vean tranquilos estando en la misma sala, deja al perro suelto y observa sus reacciones. Nunca los dejes solos aun y cuando pienses que ya parecen llevarse bien. A la que veas que el perro realiza alguna mala conducta, haz que se siente. Y por supuesto, si está tranquilo, premiale con chuches, caricias, dile lo bien que lo hace. Siempre es mejor enseñar premiando que reprendiendo. Estos 4 pasos te llevarán un tiempo. Conseguir una buena convivencia entre perro y conejo no sucede de la noche a la mañana, pero dales el tiempo que tus mascotas necesiten. Algo importante y que cambia según si el perro es un cachorro o un perro adulto, es donde ponerle la comida. Si es adulto, pon el plato del perro y del conejo en sitios diferentes para evitar la territorialidad. Sin embargo, si es un cachorrito, depende del carácter del cachorro, pero algo que a mí me fue muy bien para adaptar a mi perro con mi coneja fue precisamente ponerles de comer con los platos uno al lado del otro. El perro está tan centrado en su plato y su comida que no agobia al conejo, el cual puede acercarse tranquilamente al perro para curiosear. De hecho, cuando adopté hace unos meses a una gatita, empleé esta misma estrategia, platos juntitos, y fue de maravilla. Además porque así de mayores no son tan territoriales con su comida. Si te gustó el vídeo dale un like, te animo a suscribirte y nos vemos en otro vídeo ¡Suscríbete y así más vídeos haré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!